A través de un audio filtrado se escucha al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, negociar cargos judiciales con dirigentes y parlamentarios del Movimiento al Socialismo. En dicho audio se escucha a Molina en una reunión con el diputado del MAS, Antonio Colque, en el cual el legislador solicita favorecer con una designación como conciliador a un determinado postulante que estaba junto a él. En otra parte del audio insiste en tener el control del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional con personas afines al MAS del área rural en Potosí. Molina señala que llamó a varios dirigentes y asambleístas de ese partido para que le sugirieran nombres, aunque indicó que le preocupa que este partido esté dividido. Aquí igual, si ustedes ven el personal que yo tengo, algunas también criticadas y demás cosas, pero, ya, hemos sido metiendo, hay compañeros, hijos de dirigentes también, de por curir, de machas, ya. Entonces, esa es la lógica para nosotros, ¿no? Entonces, enviando a poner lo que he hecho, hay gente amiga, incluso familiares, tampoco, pero podría ser espionado. Tampoco me han elegido para mí para hacer eso. Y me ha agarrado al diputado, le he llamado al profesor Farfán, le he dicho, ¿cómo está que no saben? ¿Cómo no? Por favor, Jume, al titular a usted. En tu pieza, al titular a usted. En Cotegay te la compañía, por favor. Y en vietanos, lo mismo, en Potosí. No hay representaciones parlamentarias en la ciudad, en todas las provincias. No hay. Es la única Martita Supra en esta tarde. La Martita, claro. Sí, la Martita Ruiz. Es. No, la Martita. Es amiga mía, la Martita. Entonces, incluso a ella le nos llamaste. Ya. Entonces, yo, yo, prácticamente al Hilario, a la Ana María, al cosito, al Pedrito, ya, a todito lo se llama. Yo lo se llama, no he esperado que me llame. Entonces, contigo, ¿no? Así es. No, yo lo se llama. Igual a los compañeros dirigentes, al Pedrito, no me ha agarrado absolutamente nada. Las hemos organizado así y así va a seguir. Además, Molina pidió unión de renovadores y evistas para controlar el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional en las elecciones de 2023. La siguiente elección otra vez son las elecciones policiales. Sí, sí, sí. Y ahí tenemos que ir unidos. Tenemos que ir unidos. Porque esta vez la derecha va a participar de la elección. Y si no va a participar, primero habrá que ver cuál es el artículo de la derecha en la Asamblea. Y después, yo creo que en la misma elección van a entrar a la ventaja. Ya no vamos a ver porque yo creo que ellos tienen un consenso consciente de que así nos ahogando en la elección y apostando por el voto nulo, no ganan nada. Así es. Nos van a empezar a perforar, ¿no? Eso. Van a empezar a perforar, ¿no? Van a empezar a perforar. Entonces, tenemos que ir a la fecha. Entonces, tenemos que ir a la fecha. En Pocosillo calculado, vamos a sacar el Tribunal Supremo desde acá. En el tema del Tribunal Constitucional también lo vamos a sacar. Sí. Pero la diferencia del Supremo Tribunal Constitucional para los pocos, ¿no? Se ha convertido en… Bueno, eso ya nos vamos a estructurar en su tiempo. Pero desde ahora sí hay que empezar a… a empezar a funcionar. A mí me preocupa un poquito que estamos muy divididos, ¿no? Entonces, las dos facciones que tienen ahorita, estamos muy divididos. Pero ojalá que podamos unirnos para eso. En su defensa, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, afirmó que el audio está editado y manipulado, a pesar de aceptar que es él quien sale en la grabación, recalcando que el audio fue descontextualizado en sus contenidos. A ver, yo estoy un poquito confundido por esto. Porque primero se trata de un audio que está obviamente manipulado, editado, ¿no? E incluso, ya, eh, cortado, ya, existen montajes, ya, lo que pasa, primero que… No, miren, ahora ya, ya, ya ha pasado de azul a naranja, de azul a naranja y mañana va a ser rojo. Ya, en honor a la verdad, el año pasado, en el mes de noviembre, recibimos la visita intempestiva, sin audiencia alguna, del diputado Antonio Gabriel Colque, y cuatro compañeros dirigentes del Norte Potosí, y nosotros tenemos una política de puertas abiertas. Óigase bien, el año pasado, en el mes de noviembre, yo ni siquiera era presidente para empezar. Ya, pero, de todas maneras, siempre la política de puertas abiertas, nunca hubo la necesidad de mayores, eh, mayores instrumentos de seguridad y demás, ¿no es cierto? Pues lo que pase, yo los recibo, pasan, eh, empezamos a charlar, tomamos tecito, y ahí lo que se me pide es que designe yo, como conciliador en el Distrito Judicial de Oruro, a un postulante que también había estado en la reunión. Entonces yo le digo, mira, hermano, mil disculpas, pero si hubiera sabido para empezar, no te recibía, porque yo no recibo postulantes, y esa es una línea en que nos ven trabajando toda la gestión. Entonces dicen que, por favor, que eres compañero, que has sufrido, y demás cosas, siendo incluso demasiado de orden cultural, ¿no? Entonces, termino la reunión cita, y pues se van. Y obviamente este postulante no ha sido designado, porque no ha sido designado porque tenía la última nota, tenía la nota más baja, entonces nosotros no lo hemos designado. Ya, eso, entonces, a mí lo que me preocupa es que se ha descontextualizado tanto los contenidos del, del audio. Yo les invito a ustedes, estimados periodistas, siquiera existe la palabra juez en este, en este audio. Lo único que ha ocurrido en este audio, ya, en este, en esta reunión, han sido interrogantes, palabras, comentarios que se han hecho, pero sin ninguna mala intención. O sea, esos contenidos llevar ya a una interpretación de que había una campaña nacional para la designación de jueces. Nada que ver. Otra vez, la intención del señor, de este diputado, ya, en honor a la verdad, ha sido que nosotros ayudemos y designemos a un postulante al conciliador. Esa es la verdad. Pero nosotros no lo hemos hecho, porque el señor tenía la nota más bajita. Ahora, yo creo también, en honor a la verdad, que todos estos ataques, yo creo que van a ser el inicio nomás de una sarta de, de improperios y mentiras que se van a ventilar, precisamente por el trabajo que estamos realizando. Ustedes han visto, estamos concluidos con éxito, gracias a Dios, siempre, y a un proceso para institucionalizar el órgano judicial.